Partido Republicano El domingo 19 de diciembre, millones de chilenos nos atrevimos a sacar la voz. Ese día sembramos el atrevimiento de declarar sin miedo nuestros ideales y nuestras ganas de querer salir adelante. Ocho meses después, un nuevo domingo, el domingo 4 de septiembre, los chilenos nos atrevimos a declarar sin miedo que estábamos en contra de un texto que pretendía refundar nuestro país. Este domingo, los chilenos tenemos la oportunidad nuevamente de atrevernos para comenzar a reconstruir nuestro país. Comenzar a enfrentar con decisión y coraje a la delincuencia, la inmigración ilegal y el narcotráfico. Derrotar el terrorismo en la Araucanía, reimpulsar nuestra economía y recuperar el orden, la paz y la justicia en Chile. Este domingo es el primer día de un nuevo comienzo, donde los chilenos que amamos a nuestro país, que estamos orgullosos de nuestra historia, vamos a elegir el camino de la paz, la libertad y el progreso, votando por los candidatos a consejeros del Partido Republicano. Este domingo vamos a reconstruir nuestro país y recuperar nuestras calles y barrios. Este domingo votamos republicano. Reconstruir, recuperar, refrescar, solo queda republicano. Reconstruir, construir este país, recuperar, paz y tranquilidad, refrescar, solo queda republicano. ¡No!